Hola, bienvenido al episodio número 18 de mi vlog. Soy José Manuel Goch y lo podríamos titular como Estos rostros pálidos son unos estafadores. Resulta que ayer leí una noticia en la que decía que los Estados Unidos iban a pagar 3.400 millones de dólares de compensación a una tribu de descendientes de los que se llaman nativos americanos por el uso de sus tierras. Uno puede pensar, oh, qué bien, por fin les compensan. Pues quizás la cosa no sea tan clara. Porque, a ver, los anglosajones cuando llegaron a los Estados Unidos, bueno, los europeos, no solo los anglosajones, llevaron a balodios que los cambiaban por cosas otras tierras y otros objetos para comerciar de los llamados nativos americanos, no solo en Estados Unidos. Y, como mínimo, esos a balodios tenían que construirlos o fabricarlos, o traerlos de alguna parte, ¿no? Como un objeto físico se intercambiaba por un objeto físico. Pero, ¿qué problema hay con 3.400 millones de dólares? Pues, es muy sencillo. Para que Estados Unidos obtenga 3.400 millones de dólares, solo necesita un papelito que el apoderado lo firme, y voilà, 3.400 millones de dólares. En cambio, las tierras se tocan. La tierra es algo que necesita años para conseguir estar ahí. De verdad que un trocito de papel que se le dé valor monetario puede compensar el sufrimiento de los antepasados de estos llamados nativos americanos. Es decir, tierra por nada, tierra por papel. Pensémoslo un momento. Recordemos la filosofía, la forma de pensar tradicional de estas personas, en las que sus antepasados hablaban de cómo se le puede poner precio al cielo donde el sol brilla, cómo se le puede poner precio a la tierra en la que crece un árbol, cómo se le puede poner precio al aire que respiras, cómo puedes ponerle precio al agua que fluye. ¿Cómo? Pues muy bien. Pues aquí es donde está. Señores, pieles rojas, los rostros pálidos son unos estafadores. Porque prueben a pedirles, ¿vale? 3.400... Imaginemos que aceptan los 3.400 millones de dólares de compensación por el sufrimiento y la pérdida de la tierra. Pero podrían decir, sí, señores de Estados Unidos, denos 3.400 millones, pero denoslo en oro y plata. A ver qué dicen. A ver si de repente van a querer la compensación o tocarles la compensación tan rápidamente. Yo me temo que aquí entonces el gobierno de Estados Unidos diría pues no, no rompemos el acuerdo una vez más, cosa que es muy normal, ¿no? Dale a estos señores blanquitos, rostros pálidos, que compensen con algo físico. ¿Por qué no? Pues porque estos señores rostros pálidos basan todo su poder y toda su fuerza en una cuestión de control mental. Esos papelitos que ellos firman y yo lo llaman dinero, en realidad es eso, un trozo de papel. Un trozo de papel, un poder, algo abstracto, inventado. ¿De verdad que puede compensar a lo que les han robado a la gente? ¿De verdad como siempre ese trozo de papel que llaman dinero es más importante que las personas que mudieron cuando les robaron las tierras? ¿Es más importante el encierro que han sufrido este último siglo en lo que llaman reservas? ¿Es más importante todo el sufrimiento de todas estas personas, familias enteras, perdidas, masacres? ¿De verdad que un trozo de papel puede compensarles? Pues bien, algo, una noticia que podía parecer positiva, que se vende como una compensación por todos los daños causados. Ya veis que a mí no me parece que sea ninguna compensación de ningún tipo. Porque escribir un papelito y poner 3.400 millones de dólares, precisamente ahora cuando el papel, moneda y el dólar ha colapsado es como si no te dan nada, absolutamente nada. Y por otro lado, ¿cómo puede compensar a la vida humana un trozo de papel? Esta es la reflexión a la que yo llego y no sé si otros llegadéis también a esta reflexión. Pero está claro que todo el poderío de los rostros páridos tiene una base mucho más frágil que si construyes una casa con cartas o con dominó. Haces soplas un poquito y toda la sociedad de los rostros páridos cae. Es una cosa que tendrían que tener muy en cuenta muy en cuenta la gente. La gente antes de pensar en estas cosas antes de venderse por un trozo de papel. Antes de anteponer un trozo de papel a la vida de otros. Es algo que si de verdad lo pensábamos la sociedad en la que estamos no sería como es. Sería completamente distinta y por fin viviríamos en una sociedad humana. Ahora dime lo que quieras pero es una sociedad anti-humana. Es muy curioso. Podríamos pensar que somos nosotros mismos los que nos lanzamos las piedras a nuestro propio tejado. Hay otras teorías. Hay otros que dicen que quizás no somos nosotros mismos. Eso habría que investigarlo. O quizás por mucho que se investigue no lleguemos a conocer la verdad de las cosas. Pero está claro que compensar todo este siglo y medio pasado de robos a cualquiera. Estamos hablando ahora de los descendientes de los nativos americanos del norte. Compensarlo con un trocito de papel y que te quedes tan contento no me parece a mí algo que una persona inteligente aceptada o como mínimo que tuviera conocimiento de la realidad de las cosas. Bien, pues eso. Dejo esta reflexión y te agradezco mucho que a tu atención de este episodio número 18 de mi vlog y nos encontramos en otro episodio. Que te vaya bien hasta entonces. ¿Qué es eso?